Ahora viene la del desplazamiento, que la dije ese día. Desplazamiento, que salimos desplazados porque estaban mal, y estaban matando a la gente, entonces nos fuimos. Entonces me dijeron que como hiciera esa composición, una composicióncita, y yo la saqué. Dice así, o nos quemaron las casas. Dice así, salí yo de mi casa bonita, en busca de la comida. Con mi buen corazón, cuando regresé, la encontré, prendía, se volvió ceniza y carbón. Eso yo lo he pensado, y todo el mundo lo piensa, que fuimos desplazados por la maldita violencia. Como soy persona buena, yo no me fui muy lejos. Salí directo a la arena, y de ahí pasé a Cincelé. Salí para la hija mía, en una burrita coja, cogí para la Cruz Roja, en busca de la comida. Encontré a un hombre malo, que no me quiso atender, enseguida regresé, triste y acongojado. Pasaba la hija mía en el momento, dijo, señora, somos desplazados y no nos han querido atender. Dice, señor, siéntese un momento, que ahora lo vamos a atender. Ella me trajo bastante que comer, y yo de ahí salí alegre y contento. Gracias. Gracias.